Bueno, saludos hermanos, que Dios me los bendiga a todos en esta preciosa y hermosa mañana, hoy es día viernes 11 de noviembre, y el tiempo en este momento es a las 3 de la mañana con 40 minutos, y a todos los que se van a conectar en unos minutos, y los que van a mirar este mensaje en un tiempo futuro, pues deseamos que Dios bendiga sus vidas, sus familias, sus hijos, sus matrimonios, verdad, a todos, amén, y bueno, en esta preciosa mañana el Señor Jesús me concede la bendición de poder compartir lo que es la palabra de Él, y quiero que juntos meditemos lo que Dios nos quiere hablar en este día, amén, bueno, ya si usted está preparado, le invito que hagamos una oración, le pido que hagamos una oración para que Dios nos refresque a través de su palabra, y que esa palabra cobre vida en nuestras vidas, en nuestros corazones, para que el día de hoy podamos, podamos disfrutar este día que Dios nos da, verdad, y entonces, yo le invito en esta mañana que hagamos una oración, ¿qué le parece?, hagamos una oración, y pidamosle a nuestro Dios que Él nos hable en esta mañana, Buen Padre Celestial en esta hora de la mañana, Señor hoy es día viernes, te queremos agradecer Señor por este nuevo día que nos has conseguido de poder levantarnos, mi Dios, y poder darte las gracias, gracias mi Señor por la vida que nos prestas, que nos regalas, gracias mi Señor por tu misericordia, por tu gran amor que tú tienes hacia nosotros, ahora Señor, antes de iniciar este día, queremos pedirte Señor que nos hables a través de tu palabra, y ayúdanos mi Señor a entender, a meditar en lo que es tu palabra, Padre, que esta palabra Señor cobre vida, que esta palabra Señor nos anime, nos fortalezca, nos dé las fuerzas para seguir adelante, y te pido Señor que esta palabra nutre cada una de nuestras almas Señor, Padre, yo te ruego que bendigas a cada hermano, a cada hermana que en este día se van a conectar a este servicio de oración, ruego que tú bendigas sus vidas y que tú los recompenses de una manera muy especial, Padre, muchas gracias mi Señor, bendigo la familia de cada hermano, bendigo sus hijos, sus nietos, cualquiera que esté ahí mirando Señor, yo te pido que los bendigas Padre Santo, gracias mi Señor, y usa mis labios una vez más Señor, te lo pido mi Dios, todo en el precioso, poderoso nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno hermanos y hermanas, muy buenos días a todos los que en este momento se han conectado, quiero invitarle en esta mañana que meditemos en una porción de la palabra de Dios, y para este tema he escogido lo que es un verso que se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 11, y dice la palabra del Señor, en el nombre de Cristo Jesús, he aquí, yo vengo pronto, reten lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. En este día, día viernes, vamos a estar meditando en esta porción de la palabra de Dios, y le invito hermano y hermana que juntos meditemos en este verso, porque este verso es un verso que Dios nos está hablando acerca de su venida. Pero antes de que Él vuelva por segunda vez a recogernos, a llevarnos a cada uno de nosotros allá con Él en gloria, el Señor quiere que hagamos ciertas cosas. El Señor nos pide que hagamos ciertas cosas. ¿Y cuáles son esas cosas? Bueno, lo veremos un poquito más después, en unos minutos, ¿verdad? Pero meditemos, meditemos lo que dice aquí en el verso 11 de Apocalipsis, capítulo 3. Y comienza este verso diciendo, yo les quiero compartir tres puntos de lo que dice este verso, verso 11. El primer punto dice aquí, he aquí, yo vengo pronto. Ese es el primer punto. Y en sí, lo que el Señor nos está diciendo a cada uno de nosotros, lo que el Señor nos está hablando en esta mañana, a todos nosotros los que somos la iglesia de Cristo Jesús, la iglesia del Cordero de Dios. El Señor nos dice y nos recuerda estas palabras que Él les dijo a sus discípulos. Y ya han pasado, ya han pasado dos mil años que el apóstol Juan escribió estos versículos. Y en sí era Dios que estaba hablando a través del apóstol Juan, porque aquí el Señor dice, he aquí, yo vengo pronto. Es decir, hermano, hermana, iglesia de Cristo, el Señor nos está diciendo y nos está recordando y nos dice, yo vengo pronto. Yo no me tardo, como algunos lo tienen portadanza. No, yo no me tardo porque yo lo que yo dije que voy a regresar y los voy a llevar conmigo, yo lo voy a cumplir. Pero el tiempo es corto y yo vengo muy pronto. Es decir, en otras palabras, yo estoy a las puertas. Y si usted y yo podemos ver las cosas en estos días, que hay tan, tanta maldad, hay tanto pecado, hay tanta inmoralidad, hay tanta injusticia, hay tanta perversidad, hay tantas cosas desagradables a los ojos de Dios. Eso nos está dando a entender que el Señor está por llegar muy pronto, pero muy pronto. Y el Señor lo dijo de esta otra manera en Apocalipsis, capítulo 22, verso 12. Dice, he aquí, yo vengo pronto. No sé si usted se alegra, pero yo me alegro y esa es una promesa para mi vida, para su vida, hermano, hermana, usted que ha creído en Cristo Jesús. Todos los que hemos creído en Cristo Jesús, el Señor viene pronto. O sea, que el Señor no se va a quedar allá en el cielo por la eternidad. No, el Señor va a venir y nos va a levantar, nos va a llevar, nos va a tomar, como nos dice ahí en Juan capítulo 14, verso 1. Yo iré allá. Dice, yo iré y les voy a preparar mansiones eternas. Les voy a preparar un lugar para que donde yo esté, también ustedes estén conmigo. Y si el Señor lo prometió, y si el Señor lo prometió, Él lo va a cumplir. Pero Él, Él viene pronto. ¿Cuánto falta? Yo no creo que falta mucho tiempo. Yo creo que falta, pero poquito tiempo, poco tiempo. Solamente tenemos que esperarlo pacientemente. Tenemos que mantenernos firmes en la fe. Tenemos que perseverar, luchar, avanzar, sin desanimarnos, sin mirar atrás, sin voltear atrás, sin dejar que los problemas, las aflicciones, los sufrimientos nos detenga, sino que sigamos perseverando en la meta final. Porque hay una meta, una meta en que todos tenemos que llegar. Esa meta es de que un día estemos allá con Cristo Jesús, porque Él anhela que nosotros estemos ya con Él en este momento. Pero ¿sabe qué? Mientras estemos aquí, aquí en la tierra, tenemos un trabajo. Tenemos un trabajo muy especial que Dios nos ha dado. Ese trabajo es predicar, anunciar. Ese trabajo es congregarnos, buscar el rostro, Señor. Ese trabajo es perseverar, luchar, mantener nuestra fe. Y el Señor dice aquí, he aquí, yo vengo pronto. Ok, el Señor aquí dice, yo voy a regresar muy pronto. Y esa es una promesa. Es una promesa para cada uno de nosotros. Que el Señor regresará. Y pronto regresará el amado de las naciones. ¿Cuánto los esperan? Yo los estoy esperando. Y si usted lo está esperando, gócese conmigo y animémonos. Porque el Señor prometió regresar hace dos mil años. Y muchos hermanos que ya partieron con Cristo, que ya durmieron en Cristo, estaban esperando que el Señor venga. Y han pasado dos mil años y todavía nosotros estamos aquí en la tierra esperando al Señor con esa promesa de que el Señor regresará muy pronto. Y el Señor dice, he aquí, yo vengo pronto. Estoy a punto de llegar. Estoy a las puertas. No me tardo. Solamente aguanta un poquito más. Soporta esas aflicciones. Soporta estas luchas y pruebas. Soporta esas dificultades que estás atravesando. Porque yo vengo pronto. Y yo vengo por ti. Yo vengo a levantarte. Yo vengo a tomarte. Y que tú y yo estemos juntos. Oh, qué bendito. Qué precioso. Maravilloso. La palabra del Señor. Porque un día usted y yo estaremos con nuestro Padre Celestial. Estaremos en los brazos de nuestro amado, nuestro Padre Celestial. Y en aquel día cuando estemos con Él. Yo no sé. Pero yo me imagino que cuando yo llegue a la presencia de Dios, yo quiero abrazar a mi Rey. Yo quiero, yo quiero besarlo. Yo quiero caer a los pies de mi Cristo. Y adorarlo. Y bendecirlo. Y decirle, gracias, Señor. Bueno, gracias porque tú fuiste bueno conmigo y me ayudaste a llegar aquí contigo. Oh, yo no sé si usted anhela eso. Pero yo lo anhelo. Qué hermoso será aquel día cuando el Señor, cuando el Señor nos lleve con Él. Y que todos lo veamos a Él cara a cara. Y que todos caminemos con Él. Que todos andemos con Él. Que todos ahí estemos al lado del Rey de Reyes. Y Señor de señores. Cuando usted y yo tendremos esa oportunidad de mirarlo a Él cara a cara. Y usted y yo tendremos ese privilegio, ese honor de poder tocar, tocar al Amado. Tocar al Rey de Reyes. Y Señor de decirle, y decirle, papito lindo, precioso. Y besarlo. Besarlo a Él. Besar sus manos. Besar sus pies. Besarlo a Él. Y tomarnos de su mano. Bendito. Dice su palabra. He aquí yo vengo pronto. Ese es el primer punto. Que el Señor viene pronto. Y Él no retarda. Y Él no retarda. Él no tarda su venida. Como el Señor lo dijo ahí en Hebreos. Capítulo 10, verso 37. Porque aún un poquito más. Y el que ha de venir. Vendrá. Y no tardará. Porque aún un poquito más. Porque no tardo mi venida. Dice el Señor. Falta poquito más. Dice el Señor. Aguanta. Soporta. Espérame. Dice. Porque falta poquito. Para que yo regrese. Y el que ha de venir. Y el que ha de venir es Cristo Jesús. No esperamos a nadie más. Yo espero a Cristo Jesús. Y lo estoy esperando en estos días. Puede ser que el Señor venga hoy. O pueda ser que venga mañana. O pueda ser que venga en estos meses. En este año. Pero el Señor lo prometió. Y Él lo cumplirá. Y aquí yo vengo pronto. Porque aún un poquito más. Y el que ha de venir. Él vendrá. Él vendrá. Y no tardará. Amén. Entonces el Señor está a las puertas mis amados hermanos. El Señor está muy cerca. Yo creo que todos nosotros los que somos creyentes en Cristo Jesús. Lo estamos esperando. Y el apóstol Santiago lo dijo de esta otra manera. En Santiago capítulo 5 verso 7. Por tanto hermanos. Por tanto hermanos. Tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad como el orador espera el precioso fruto de la tierra. Aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia. Y afirmad vuestros corazones. Porque la venida del Señor se acerca. Ok. Entonces aquí en Santiago capítulo 5 verso 7. Nos dice. Nos dice. Nos está hablando acerca de la segunda venida de Cristo Jesús. Y el Señor dice. A través de sus siervos Santiago. Dice. Por tanto hermanos. Tened paciencia hasta la venida del Señor. Eso quiere decir que tenemos que tener paciencia. Mantener la paciencia. No desesperarnos. No desanimarnos. No desalentarnos. No entristecernos. No. Tenemos que mantener. Tener paciencia. Porque en este camino. En el Evangelio se necesita tener paciencia. Esa paciencia que cuesta tener paciencia. Nos cuesta tener paciencia. Nos cuesta esperar. Pero esa paciencia que el Señor nos pide que tengamos. Un día tendrá su recompensa. Si usted y yo perseveramos hasta el final. Y el Señor dice a través de sus siervos Santiago. Por tanto hermanos. Tened paciencia. No permitas que el enemigo te estorbe. Y te desenfoque. No, no, no. El Señor dice. No permitas que el enemigo te robe tu paciencia. Mantén tu paciencia. Mantén tu paciencia en el dolor, la afición, en tu problema, en tu necesidad, en tu lucha, en tu prueba, en tu dificultad. Pero mantén tu paciencia. Mantén o tener paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. O sea que tenemos que tener paciencia. Hasta que el Señor vuelva otra vez. Mirad cómo labrador espera el precioso fruto de la tierra. Y aquí nos está dando un ejemplo de cómo aquel labrador, aquel agricultor, que cuando va al campo y siembra algo, siembra un maíz, siembra una fruta, ¿verdad? Aquel labrador tiene que tener paciencia. Aquel agricultor tiene que tener paciencia. Él no puede desesperarse y obligar que ese arbolito crezca de inmediato y que dé frutos. No. Él tiene que tener paciencia. Así nosotros tenemos que mantener, tener paciencia. Esa paciencia que es difícil, pero tenemos que tener paciencia. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. En el verso 8 dice, tener también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Tener también vosotros paciencia. O sea, se necesita paciencia. Es un requisito tener paciencia y afirmar vuestros corazones. Cuando dice afirmar vuestros corazones, nos está diciendo, no decaigas, no claudiques, no mengues, sino afirma tu corazón. Pon tu corazón sobre la palabra del Señor. Afirma tu corazón en la palabra del Señor, porque la venida del Señor se acerca. Ahora, segundo punto, Apocalipsis capítulo 3, verso 11, nos dice que el primer punto aquí es, he aquí, yo vengo pronto. Y el segundo punto que les voy a compartir es, es la siguiente, reten lo que tienes. ¿Qué es lo que, qué es lo que el Señor nos ha dado? Pues el Señor nos ha dado un precioso regalo, que es nuestra salvación. Y el Señor nos está diciendo en este versículo, cuando dice, reten lo que tienes, en sí lo que el Señor nos está diciendo es, mantén tu fe, guarda tu fe, cuida tu fe, valora tu fe, no descuides tu fe, mantén tu fe, reten lo que tienes. La pregunta es, ¿retienes todavía lo que el Señor te ha entregado? ¿Retienes todavía ese regalo, ese precioso regalo de la salvación que el Señor te entregó, que nos entregó a cada uno de nosotros? Bueno, si la retenemos, entonces démosle gracias a Dios, démosle gloria a Dios, porque muchos ahorita ya no han retenido su salvación, no han cuidado su salvación, no han perseverado su salvación. Han descuidado su salvación. Pero gracias a Dios que usted dio, estamos reteniendo lo que es nuestra salvación. Y el Señor nos dice aquí en Apocalipsis capítulo 3, verso 11, He aquí yo vengo pronto, reten lo que tienes, oh reten lo que tienes, sigue fiel como hasta ahora, y nadie te quitará tu premio. Así lo dice esta versión. En esta otra versión dice, sigue creyendo fielmente a mí. Entonces, mientras que estamos esperando la segunda venida de Cristo Jesús, tenemos que retener nuestra fe, mantener nuestra fe, guardar, cuidar nuestra fe. Pero además de eso, tenemos que mantenernos fielmente al Señor. Mantenernos fielmente en los caminos del Señor. Seguir creyendo fielmente al Señor. ¿Cuándo? Hasta que el Señor venga. Lo dice Mateo capítulo 24, versículo 13, dice, Más el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Más el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Cuando dice, reten lo que tienes, lo que el Señor nos está diciendo es, persevera. 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 Sigue avanzando. Sigue luchando. Sigue peleando. Sigue cuidando, guardando tu fe. Y aquí en Mateo capítulo 24, versículo 13, dice, Más el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Más el que persevera, el que persevera, el que siga avanzando, a pesar de que hay luchas, a pesar de que hay problemas, a pesar de que hay tribulaciones, angustias, aflicciones, sufrimientos, dolores, etc., etc. Pero más el que persevera hasta el fin, éste será salvo. No todos perseveran en este camino. Muchos iniciaron en este evangelio, en el camino del Señor, pero pocos son los que van perseverando en estos últimos días. Y esa es una realidad. Esa es una verdad. Que muchos, muchos iniciaron este camino, pero pocos están perseverando en estos últimos días. Y esos pocos que perseveran hasta el final, esos serán salvos. Yo no sé cuál es su meta, yo no sé cuál es su visión, pero mi visión es de perseverar, perseverar hasta el último día, perseverar hasta que el Señor vuelva por segunda vez. Y que eso sea nuestra visión, que eso sea nuestra determinación, que eso sea nuestra meta, que todo eso sea de perseverar, de luchar, de seguir hacia adelante, hasta el final. Entonces, si usted y yo perseveramos hasta el fin, seremos salvos. Si perseveramos hasta el fin, llegaremos a estar un día con nuestro Señor Jesús, el Cristo, nuestro amado Padre. Y en Filipenses, capítulo 2, versículo 12, nos dice que tenemos que ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Y cuando nos dice aquí en Apocalipsis, capítulo 3, verso 11, dice, He aquí yo vengo pronto, reten lo que tienes. En sí lo que el Señor nos está diciendo es, Ocúpense en su salvación con temor y con temblor. Filipenses, capítulo 2, verso 12, dice, Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. El cristiano, mientras espera al Señor, se tiene que ocupar. Ocupar. No en los deleites de la carne. No en el pecado. No en las prácticas del pecado. El cristiano que está esperando fielmente al Señor tiene que ocuparse. ¿Ocuparse en qué? Ocuparse en su salvación. Pero con temor y temblor. Porque la salvación es el regalo más hermoso que el Señor nos ha regalado. Es el regalo que hemos recibido de parte del Señor. Que todos los que ya somos creyentes en Cristo Jesús hemos recibido ese don, ese regalo de la salvación. Y el Señor, hablando a través del apóstol Pablo, nos dice, Cuiden su salvación. Ocúpense en su salvación. Con temor y temblor. Que no te ocupes en las cosas terrenales. Que no te ocupes en las cosas superficiales. Que cuando el Señor vuelva por segunda vez, nos encuentre ocupándonos. No en lo material, no en lo terrenal, no en lo superficial, no en lo que se va a quedar en esa tierra, no. Sino que nos ocupemos. Que todos nos ocupemos en nuestra salvación. Con temor y con temblor. Y el tercer punto que les voy a compartir de este mensaje es el último punto que es para que ninguno tome tu corona. Repito, el verso que estamos leyendo en este momento es Apocalipsis capítulo 3 verso 11 Y dice el Señor una vez más He aquí yo vengo pronto Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona para que ninguno tome tu corona He aquí yo vengo pronto Guarda Retén Cuida Lucha por cuidar lo que tienes lo que has recibido para que ninguno tome tu corona Entonces mientras que estamos esperando al Señor tenemos que retener lo que hemos recibido de parte del Señor Guardar cuidar valorar eso es lo que hemos recibido de parte del Señor para que ninguno tome tu corona es decir para que ninguno te robe esa recompensa que el Señor te ha entregado y que finalmente que si perseveramos hasta el final el Señor nos entregará esa corona pero esa corona es en sí es el galardón es la recompensa que todos que todos un día que todos un día recibiremos si perseveramos hasta el fin y el Señor lo dice aquí para que ninguno tome tu corona y déjeme decirle hermano hermana hay uno que nos quiere quitar nuestra corona hay uno que nos quiere robar nuestra recompensa hay uno que nos quiere quitar nuestra recompensa y ese que nos quiere quitar que nos quiere robar nuestra recompensa es el enemigo el enemigo nos pone muchas veces el desánimo el enemigo muchas veces nos pone lo que es el desánimo y nos dice pero por qué por qué estás estás perseverando por qué estás creyendo en el Señor si el Señor se está tardando y muchas veces el enemigo nos va a poner eso en nuestros corazones el desánimo y muchas otras cosas negativas que el Señor Jesús lo reprenda porque el enemigo el enemigo no quiere que nosotros estemos con el Señor un día el enemigo se quiere llevar a muchas almas al infierno por eso es que el enemigo está luchando y está trabajando para robarnos esa corona para quitarnos esa corona pero aquí el Señor dice para que ninguno tome tu corona o sea que usted y yo por la fe hemos recibido esa corona esa recompensa ese galardón esa recompensa que no se consigue con dinero ni con plata esa recompensa es una recompensa eterna es una recompensa gloriosa es una recompensa bien preciosa maravillosa y el apóstol Pablo entendió muy bien de esta recompensa de esta corona porque el apóstol Pablo lo dice allí en segunda de Timoteo capítulo 4 verso 7 dice segunda de Timoteo capítulo 4 verso 7 dice de la siguiente manera he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe por lo demás me está guardada la corona la corona de justicia la cual me dará el Señor juez justo en aquel día en aquel día y no solo a mí dice el apóstol Pablo sino también a todos los que aman su venida entonces el apóstol Pablo entendió muy bien porque es que él perseveró hasta el final porque él tenía puesta su mirada en la corona él no quitó su mirada de la corona él no quitó su vista de su recompensa de que él un día iba a recibir esa recompensa ese galardón y el apóstol Pablo escribe aquí un verso que todos nosotros lo conocemos y quizás ya nos lo hemos memorizado y este versículo dice que él peleó hasta el final dice he peleado la buena batalla he luchado he peleado la buena batalla he acabado la carrera he terminado la carrera dice el apóstol Pablo pero también he guardado la fe he cuidado la fe por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me dará el señor juez justo en aquel día y no solo a mí sino también a todos los que aman su venida por lo demás me está guardada la corona de justicia es decir por lo demás tengo una corona muy reservada allá en el reino de los cielos con Cristo Jesús y déjeme decirle hermano hermana que hay una recompensa hay una hay un galardón que que está reservado para nosotros para cada uno de nosotros y esta recompensa es la corona de justicia aquí el apóstol dice aquí el apóstol Pablo dice me está guardada me está reservada la corona de justicia ese galardón ese hermoso galardón esa recompensa que todos recibiremos la cual me dará el señor la cual el señor nos nos dará un día si perseveramos si seguimos fielmente en este camino hasta el final la cual me dará el señor juez justo en aquel día en aquel día cual día en aquel día cuando todos nos presentemos lleguemos a estar con Cristo Jesús en aquel día en aquel día en gloria con el señor y no sólo a mí o sea no solamente a mí me lo va a dar el señor sino también a todos los que aman su venida entonces Pablo en este momento él ya murió pero Pablo en este momento ya está gozando ya está gozando de ese galardón ya está gozando de ese premio esa recompensa y él ya lo recibió solamente nos espera que nosotros un día recibamos ese premio ese galardón esa recompensa de la cual el señor no solamente se lo dio a Abraham a todos aquellos hombres que perseveraron hasta el fin no solamente para el apóstol Pablo sino que para todos nosotros los que estamos esperando la segunda venida de Cristo sino también a todos los que aman su venida entonces hermano hermana que tenemos que hacer mientras que esperamos al señor bueno tenemos que retener lo que hemos recibido tenemos que guardar lo que hemos recibido para que ninguno nos robe nuestra corona para que ninguno nos tome nos quite nuestra recompensa nuestro galardón nuestro premio y el último versículo que quiero compartirles es la siguiente Apocalipsis capítulo 1 verso 3 dice su palabra aquí bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca bienaventurado dichoso muy feliz el hombre la mujer el que lee el que entiende el que comprende el que comprende lo que entiende es lo que es la palabra señor y los que oyen los que escuchan las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas o sea tenemos que oír pero cuando está hablando aquí de los que oyen la palabra de esta profecía en sí lo que está hablando es los que obedecen las palabras de esta profecía pero no solo no solo no basta con solamente oír escuchar sino también tenemos que guardar todas las cosas que en todas las cosas que están escritas en este libro sagrado porque el tiempo está cerca porque el tiempo es corto mis amados y el tiempo está a punto de de terminarse el tiempo es muy corto y creo que el señor está muy cerca y creo que el señor no tarda mucho tiempo el señor viene pronto y él está muy cerca amén entonces en esta hora de la mañana me voy a preparar para para despedirme de cada uno de ustedes ya voy a estar ya terminé lo que es el mensaje verdad le agradezco a todos en esta mañana que se conectaron y mi deseo es que el señor me los bendiga grandemente y que usted haya recibido algo de parte del señor a través de su palabra amén entonces en este momento voy a voy a terminar con este mensaje y le le pido al al grupo de alabanza que se prepare para que comience con lo que es las alabanzas amén bendiciones hermanos y sigamos en línea sigamos gozándonos en la presencia del señor sigamos en este servicio amén no nos desconectemos sino que terminemos hasta el final de este servicio de oración amén me despido que Dios me lo bendiga y adelante mis amados hermanos bendiciones bendiciones gloria a Dios oh we 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 oh